Este CIS, si se cumpliera, si llegara a ser realidad, que con un... ¿qué porcentaje de voto era? Un 30% que no llegaba, ¿no? El CIS le daba al señor Sánchez... Un 29,7%. Exactamente. Que con un 29,7% se obtengan 189 escaños de 350 que tiene el Congreso, eso, en mi opinión, lo que da cuenta es de la necesidad de reformar el sistema electoral y de que la traslación a escaños sea mucho más fidedigna respecto al número de votos obtenidos. Porque lo contrario, en mi opinión, es poco serio, por decirlo educadamente. No puede ser que con menos del 30% tengas 189 escaños si se diera ese escenario. Y es creíble que el señor Tejaros le dé caída, aunque solo sea de tres escaños al Partido Popular, cuando todas las encuestas dan crecimiento.